Mientras dejo salir de mi Toda esta tormenta Quizás encuentre el rumbo Para limpiarme la cabeza No sé si es lo correcto pero sigo en lo que siento Si he de equivocarme trataré de levantarme Las cosas que uno siente a veces no es como parecer Y es que hoy sigo en medio de esta guerra al interior Y es que hoy soy esclavo de las noches y el corazón Y hoy no es más que hoy Y sientes que no debes Pero puedes y quieres Te acercas Luego te marchas Y te alejas Quisiera no pensar en nada y no decirte esto No lo voy a negar tal vez sea mejor no verte Y cuando menos me lo espero caer en tus besos No lo voy a negar tal vez Y es que hoy Soy esclavo de las noches y el corazón Y hoy Y el corazón Gracias por ver el video